El presente simple en inglés, que se pone como present simple, se forma con el sujeto en afirmativa, I walk. Vamos a poner I study. I study. You study. Tú estudias. En tercera persona, se le pone una S al final, pero si termina en Y, se cambia la Y por I latín y se pone ES. Si fuera otro verbo, por ejemplo, walk, sería he walks, con la S al final. She e it son iguales que he. Y we, we study, you study, and they study. Ellos estudian. En negativa, se usa la auxiliar do. I don't study. Yo no estudio. You don't study. Tú no estudias. He doesn't study. Aquí en la tercera persona, esta irregularidad, se pone en el auxiliar. No se pone al final la S, sino en el auxiliar. Si fuera walk, sería he doesn't walk. We don't study. You don't study. You don't study. They don't study. Y en interrogativa, se le da la vuelta al auxiliar. Sería do I study? Do you study? Does he study? Fuera walk, sería does he walk. La irregularidad, se pasa al auxiliar. Do we study? Do you study? Do they study? Y eso es todo lo que hay que saber.